Chicos, llegó el momento. Llevo aproximadamente un poco más de una semana desde que adquirí mi Xbox Series S y les quiero decir mi opinión y mi experiencia acerca del uso de esta consola en la última semana y también decirles por qué considero que la Xbox Series S puede ser la mejor opción y la mejor consola de nueva generación independientemente de la potencia, pero eso lo veremos más adelante. ¡Hey! ¿Qué pasa tigres? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bueno, pues el día de hoy vamos a ver mi opinión y mi review de la Xbox Series S las ventajas, las contras y todo lo que necesites saber si tú también estás pensando en adquirir una. Así que ahora sí, sin más, ¡vamos con el video! Y bien chicos, como bien dijo Jason, vamos por partes. Así que primero tenemos que dejar en claro qué rayos es una Xbox Series S Para eso vamos a continuar dando las características del Xbox Series S que son 10 GB GDDR6 de memoria RAM Un almacenamiento SSD de 512 GB, al cual al final solamente tenemos 364 utilizables La consola tiene la capacidad de reproducir contenido en 4K y hasta 1440p si nos referimos a videojuegos en resolución nativa Es capaz de llegar a 120 frames por segundo en algunos juegos y también es compatible con monitores FreeSync de AMD Ahora, dentro de las especificaciones técnicas de la Xbox Series S realmente hay mucha confusión ya que muchos piensan que la consola no es capaz de reproducir ray tracing A ver, la consola es capaz de reproducir ray tracing pero obviamente con las limitaciones de hardware que tenemos No va a ser capaz de mover un ray tracing de tan alta calidad como por ejemplo lo haría una PC o su hermana mayor, la Xbox Series X Pero sí, la consola es capaz de hacerlo y ejemplos están como el Metro Exodus Enhanced Edition el cual ocupa full iluminación global de ray tracing y la consola es capaz de moverlo Así que por esa parte, sí, puede ejecutar ray tracing Ahora, si nos ponemos a hablar de la consola per se y la experiencia de usuario yo realmente considero que la Xbox Series S podría ser la mejor opción para muchos de los que están viendo este video ¿Por qué? Porque una Xbox Series S se enfoca principalmente en el gaming a 1440p y 1080p Así que si tú no tienes un monitor 4K si no tienes una televisión súper cara un monitor súper caro que sea capaz de reproducir los 120 cuadros por segundo que puede dar la Series X a un mayor coste realmente yo considero que la Xbox Series S puede ser tu mejor alternativa Ahora, también hablando de experiencia de usuario tengo que decir que la consola es extremadamente rápida y chicos, yo vengo de estar utilizando en mi PC un SSD también y tengo que decir que la consola es extremadamente rápida Se nota la velocidad del SSD se nota la optimización que hay detrás porque sí, tú pones un SSD a por ejemplo una PC y te va a dar resultados muy buenos pero créanme que optimizado y es que desde el simple hecho de encenderla del hecho de ponerle una aplicación y que la abra enseguida que tengas una multitarea muy potente debido a los 10 GB de RAM es genuinamente algo que le aporta mucha calidad a la experiencia el consumir en la consola multimedia se hace muy placentero debido a estas funciones y que por ejemplo puedes tener diversidad de aplicaciones abiertas además de juegos en segundo plano y ahí vamos a la segunda función que seguramente ya todos han escuchado que es el Quick Resume a ver, cuando yo inicié a ocupar la Xbox Series S yo no estaba acostumbrado al Quick Resume sabía que lo tenía pero propiamente no lo ocupaba lo que hacía era jugaba algo me salía cerraba la aplicación o el juego y seguía con otra cosa y también en ese aspecto lo hace muy bien pero una vez que empiezas a ocupar el Quick Resume y que ves el potencial y los usos diferentes que le puedes dar además de la experiencia que te aporta a ti como jugador la verdad es que tengo que decir que es algo increíble y que el Quick Resume es una de las tecnologías genuinamente next gen que deberían probar y yo creo que también por la parte de Sony deberían de tomar nota y hacer algo muy similar ahora recordemos que el Xbox Series S es una consola enteramente digital no tiene una unidad lectora de discos por lo que también eso lo tienen que tomar en cuenta si es que ustedes ya fueron usuarios de Xbox One por ejemplo y tienen una colección de discos en ese momento si yo les podría decir la Xbox Series X sería la mejor opción porque podrían ocupar todo ese catálogo que ya tienen de su Xbox One en la Xbox Series X pero si no es su caso y tienen un caso similar al mío en el cual vienen de por ejemplo una Playstation 4 vienen de PC y no tienen juegos físicos como tal de Xbox realmente aquí es donde toma muchísimo valor la propuesta de Xbox Series S además de que también venimos acompañados del servicio que ya lo he recomendado mucho que es el Xbox Game Pass en el cual ustedes podrán jugar una cantidad muy amplia de juegos desde la 360 Xbox Clásica, Xbox One hasta la Xbox Series S y me parece increíble y es uno de los mejores servicios calidad-precio porque al final vas a terminar gastando el precio de poco más de un juego nuevo al año y vas a tener acceso a una librería muy amplia y debido a que esta consola es digital yo creo que es el acompañante perfecta para el Game Pass y en mi caso como también tengo PC la suscripción ideal para mí es el Game Pass Ultimate en el cual tengo acceso a todos los beneficios de Game Pass en consola y de Game Pass en PC ahora si quieren que hablemos más de gráficos de esta consola sí, hay un salto principalmente para los que vienen de Xbox One o incluso de Xbox 360 pero no crean que ese salto va a ser tan radical la propuesta de valor que veo que se está tomando en esta generación es principalmente alcanzar el estándar que debió de haber tenido la Playstation 4 y el Xbox One el cual es 60 frames por segundo o mayores tasas de refresco como por ejemplo 120 Hz ahora todo esto lo tenemos que cuantificar por el precio la Xbox Series S vale tan solo 300 dólares yo la conseguí en México a un precio de $7,999 pesos considero que el precio era muy acertado tomando en cuenta la inflación y que por ese precio seas capaz de reproducir juegos con ray tracing o hasta 120 cuadros por segundo la verdad es que me parece increíble y algo de lo que todavía no he hablado con suficiente profundidad es el tamaño la Xbox Series S genuinamente es muy pequeña estamos hablando de una consola tan pequeña que mide menos de una regla de 30 centímetros entonces si ustedes también por esa parte ven que tienen un setup bastante retacado o el lugar donde planean dejar su próxima consola su próxima inversión no hay suficiente espacio yo creo que la Xbox Series S sería la mejor opción ya que es una consola muy pequeña y algo de lo que muchos se olvidan al hablar de nuevas consolas no solamente es lo pequeña sino es también su consumo y es que la Xbox Series S es la consola en comparación a Playstation 5 y Xbox Series X la menos potente pero también es la que menos consume y más potencia te da por ese consumo estamos hablando de que su consumo varía entre los 25 y 100 watts por lo cual su consumo energético va a ser extremadamente bajo y también va a permitir que la consola no se caliente demasiado porque recordemos a mayor wattage a mayor consumo de electricidad se genera más calor y ese tiene que ser disipado de alguna manera y hablando de disipación la Xbox Series S es una consola aparte de muy fría muy silenciosa tú puedes tener una Xbox Series S y no vas a notar que está en la habitación genuinamente apenas hace ruido incluso encarga con juegos de nueva generación u optimizados a la Xbox Series S así que por esa parte es algo muy bueno por último algo que les quiero agregar es hablar del control ya que en mi caso es el primer control de Xbox que propiamente tengo de ahí en fuera siempre tuve consolas o de Nintendo o de Playstation o directamente jugaba en PC entonces el control de Xbox la verdad es que tengo que decir que en un momento se me hacía muy raro pero te acostumbras y la verdad es que es un control muy cómodo y aparte de que es muy cómodo también es extremadamente ligero si tú comparas el peso de un control de la Xbox Series X o S con el de una Playstation 4 el de Playstation 4 es todavía más pesado y la cosa es que es muy cómodo sus gatillos son muy responsivos y en general todos los botones tienen un tacto bastante agradable aunque diga todo esto también el control tiene sus contras y es que algo que encontré es que la cruceta no es muy buena para cierto tipo de juegos y la verdad es que no es tan precisa ahora otro problema principal que le encontré al control es el tacto de los botones principalmente del botón share el botón start y el botón de selección esos botones tienen un tacto muy similar y no puedes distinguir si estás en medio de una partida si le estás dando al botón de start o al botón de share entonces no es nada raro que por ejemplo estés en medio de una partida quieras pausar el juego y en vez de eso termines tomando un screenshot así que por esa parte yo consideraría que si todavía hay margen de mejora para este control pero en general muy bueno sigo diciendo que el uso de las baterías me parece bastante bastante malo por parte de Xbox pero es algo a lo que te puedes hacer y esto se puede solucionar simplemente consiguiendo el kit carga y juega de Xbox y que pronto lo voy a hacer porque si eso de las baterías no está muy chido ahora por último me gustaría hablar del tema del almacenamiento de la Xbox Series S realmente es tan malo como lo mencionan para mí particularmente no creo que sea algo malo pero estamos hablando de que yo tengo un internet decente que me permite bajar los juegos rápidamente es verdad que si tú no tienes un internet muy bueno vas a sufrir en este aspecto y lo que te podría recomendar es que consigas un disco duro USB externo si bien los juegos que solamente vas a poder jugar desde el disco duro van a ser los de Xbox One Xbox y Xbox 360 realmente es un problema no muy grave y que a comparación de todas las virtudes que te ofrece esta consola yo considero que eso sigue siendo una muy buena opción y que realmente el almacenamiento no sea un factor decisivo de compra en una consola de nueva generación en general yo estoy contento con mi Xbox Series S yo la puedo recomendar a todas aquellas personas que están buscando una consola de nueva generación pero no están seguros si comprar una Playstation 5 o una Xbox Series X igual solamente es tomar en cuenta las limitaciones con las que se van a enfrentar con esta consola y si realmente son limitaciones para ti si tú tienes una pantalla 4K si no la tienes si tienes un monitor que te permita reproducir 120 Hz al final yo estoy muy contento con esta compra por lo cual yo la puedo recomendar 100% a cualquier persona que me diga si vale la pena una Xbox Series S viniendo principalmente de una Playstation 4 la generación pasada puedo seguir diciendo que la Xbox Series S es una excelente consola que vale la pena y que definitivamente si tú ya viste que eres un usuario ideal para esta consola realmente vayas por ella sin miedo es una muy buena consola no tiene prácticamente recortes frente a su hermano mayor en lo que a características se refiere y lo mejor de todo es que te va a permitir jugar juegos de nueva generación experimentar tecnologías como Ray Tracing y otras por un precio bastante accesible en comparación a las otras consolas así que definitivamente sí yo recomiendo la Xbox Series S y pues ya saben que me pueden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios y bueno chicos pues yo espero que les haya gustado este video si ustedes ya saben pueden darle like suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho seguidme en mis redes sociales como Twitter Instagram además de recordarles de que yo también tengo un TikTok que les está apareciendo aquí en pantalla les recuerdo que si no quieren perderse todo mi contenido también hago streams por Twitch el cual les está apareciendo aquí en pantalla y lo tendrán aquí abajo en la descripción y normalmente cuando voy a hacer stream aviso por mi Discord oficial que también estará en la descripción pero bueno chicos yo soy Letal y nos vemos en un próximo video además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas un abrazo y cuídense mucho los quiero ¡Gracias!